Música Vinimos al Cultural San Martín para invitarte a vivir una experiencia diferente. Cuatro jóvenes mujeres son una banda de rock, hacen una obra de teatro y un ensayo sobre el arte. ¿Querés saber un poco más? Acompáñame porque vamos a hablar con sus protagonistas. Música Obviamente es una obra de teatro lo que van a ver, hay cuatro actrices extraordinarias que son María Canales, Martínez Juncadela, Violeta Castillo y Manuel Avecino. Pero a la vez la obra te matiza sobre el arte, o sea que en algún punto también es un ensayo sobre arte porque lo que piensan estas chicas que están grabando el disco, es una banda de rock que está grabando su disco y lo que hacen es reflexionar sobre qué sería ser arte en el siglo XXI y qué sería ser lo nuevo. Y además es una banda de rock tocando en vivo porque ellas están grabando este disco que es el segundo disco supuestamente de esta banda ficticia que se llama justamente The Fiction y entonces lo que va a ver el público también son los ocho temas que conforman este disco que graba la banda. Es una obra verdaderamente muy distinta, sobre todo es una obra que bueno, como la gente de teatro va mucho al teatro y a la gente de teatro le gusta mucho pero también es una obra que le gusta mucho a la gente del rock y a la gente del cine. La gente que no es habitual del teatro la viene y la pasa súper bien. Quiero que seamos tan futuros que cuando nos escuchen, hagan como cuando nos escucharon tocar a McFly en el baile del Encanto Bajo el Océano. Creo que esto debe ser algo nuevo para todos, ¿no? Porque si nosotros como espectadores nunca vimos algo parecido, me imagino que ustedes nunca hicieron algo así, ¿no? No, es completamente distinto. Nunca había entrenado tanto así, como de repente música. Tocamos mucha... somos una banda. Y para ustedes, algunas deben estar más cerca de la música que de la actuación o tras de la actuación que de la música. Sí, es verdad. Para mí fue al revés de lo que dice Martina. O sea, para mí fue más entrenamiento actoral que musical. Igual el musical también porque los temas son difíciles y hubo que aprender a tocar mejor que lo que ya tocábamos.